Hola, mi nombre es Claudia Corona, soy pianista y nací en la Ciudad de México, estoy ahora desde hace 25 años en Alemania, estoy recibiendo acá y bueno, estoy encantada de regresar a Tocantina. El piano. Bueno, eso tiene una razón que trae una tradición muy grande en mi familia. Desde hace varias generaciones hay pianistas en la familia, tanto por parte de mi padre como de mi madre. Y bueno, también mis padres estamos siendo pianistas, fueron los que me enseñaron este mundo maravilloso. Y en la época en que yo nací, ellos eran estudiantes, entonces lo único que escuchaba yo todo el día era el piano. Escuchar el piano. En esa época estábamos también con mi abuelo que era pianista. Entonces, era un ambiente simplemente musical, pianístico, y eso fue lo que me empapó de música. Bueno, pues el desarrollo musical ha ido ahora en una dirección con un gran interés en difundir la música mexicana, la música latinoamericana. En Alemania, en Alemania es algo muy especial escuchar este tipo de música clásica, porque se conoce mucho la música latinoamericana popular, pero no hay una conciencia de la música clásica, y bueno, eso siempre atrae mucho interés y eso ha sido, digamos, ahora mi labor fundamental de combinar los programas con este tipo de repertorio. Bueno, me interesaría mucho trabajar con Fasselzai en este tipo. Me interesaría también mucho alguna vez trabajar con Marta Bergerich. Esos serían, digamos, estrellas muy interesantes. Bueno, siempre puede uno estarse desarrollando continuamente. Bueno, tengo muchos planes para el futuro de hacer más grabaciones. Ahorita en este concierto va a estar a la venta el disco del concierto de José Bolón. En este disco también se encuentra el concierto de Samuel Siman. Es una grabación que realicé en Alemania con la Sinfónica de Nuremberg hace tres años. Y bueno, pues invito a todos también a conocer esta grabación, que es para mí un producto muy especial, que une tanto a mi mundo alemán como a mi mundo musical.